Hola que tal mis estimados amigos de los peces, espero que estén muy pero que muy bien Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal Como lo vieron en la miniatura, el día de hoy les traigo la tercera parte de esta pequeña serie del acuario salobre Y ahora les toca definitivamente a los gorditos del agua salobre A los peces globo de agua salobre Y el día de hoy les traigo un top 5 peces globos raros de agua salobre para tu acuario Así que amigos, si quieren conocer algunos puffers salobres un poco raros y difíciles de encontrar en los acuarios Pues quédense a ver este video que sé que les va a encantar Y vamos allá Hola que tal mis estimados amigos de los peces, muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal amigos A lo largo de dos videos anteriores y con este sería el tercero, hemos hablado acerca del acuario salobre Algunos exponentes del acuario salobre en su máxima capacidad Y ahora le toca a los favoritos del canal y son los peces globo Comenzamos con el primer gordito de la lista y estamos hablando de el Dichotomic Tere Sabaensis Mejor conocido como Saba Puffer no debe confundirse con el Tetrodon Nigroviridis que está apareciendo en la pantalla Y tampoco debe confundirse con el Dichotomic Tere Fluviatilis que también está apareciendo en la pantalla Estos dos Puffer son muy parecidos al Sabaensis Puffer Sin embargo hay pequeñas diferencias que podemos notar a simple vista Y esas diferencias nos sirven para diferenciar una especie de otra Como ustedes pueden ver de este lado el Sabaensis Puffer tiene un ojo mucho más pequeño Una pupila De este lado el Puffer verde o Green Spotted Puffer Fish tiene el ojo o la pupila más grande Y por último el Tetrodon Fluviatilis tiene prácticamente el mismo ojo que el Puffer Sabaensis Sin embargo el patrón de coloración es diferente en todos Que aunque el patrón de colores del Sabaensis Puffer cuando es pequeño Se parece mucho al patrón de colores del Tetrodon Nigroviridis Pero estos dos patrones son completamente diferentes al patrón del Tetrodon Fluviatilis Ustedes pueden ver que los primeros dos tienen manchas o puntos negros en la parte trasera de su espalda Sin embargo el Tetrodon Fluviatilis tiene una figura muy bien marcada con solo algunos puntos de color negro Conforme va creciendo el Sabaensis Puffer va a ir cambiando un poco la coloración Por lo que su estómago se va a ir tornando más negro Y esto no debe preocuparnos Ya que en esta especie de pez globo el color se va atenuando Siendo este al final un color más oscuro Y podría darnos la impresión de que parece un Tetrodonigroviridis estresado Sin embargo no es así amigos Este Puffer necesita una densidad en el acuario de 1.010 Es carnívoro y le encantan los mejillones, camarones y cualquier alimento vivo que podamos ofrecerles Es un Puffer pasivo entre comillas Ya que podemos tenerlo en un comunitario de peces globo junto con los dos anteriormente mencionados El Tetrodon Nigroviridis y el Tetrodon Fluviatilis sin mayor problema Necesita una temperatura que oscile desde los 24 a los 28 grados centígrados Un PH de 7.5 a 8.5 Y un GH de 15 a 20 Y ahora mis estimados amigos de los peces pasamos con el número 2 de los Puffer del top 5 Y es el Esforoides anulatus Mejor conocido como Puffer ojos de buey Su ambiente es marino, salobre o asociado a arrecifes Rango de profundidad de entre 10 y 60 metros Se distribuye por todo el Pacífico Oriental Desde California, Estados Unidos, Pisco, Perú y las Islas Galápagos Su longitud máxima es de 44 centímetros Encontrado en fondo blanco arenoso Los juveniles habitan en los estuarios Hace un fuerte chirrido con los dientes para alertar de su presencia La temperatura preferida para esta especie es de 25 a 28 grados centígrados Su cuerpo es relativamente alargado Cabeza grande y hocico ancho El órgano nasal consiste en una papila corta con dos huecos pequeños al final de los ojos Mandíbulas como les dije con un pico fuerte compuesto por cuatro placas dentales Como en toda la familia Tetra o Dontidae Este pez como les comenté es común verlo en arrecifes rocosos Y áreas adyacentes de arena Con la frecuencia se le observa en aguas cercanas al fondo o en la superficie Se le asocia mucho a los arrecifes Sin embargo también es un pez de estuarios e incluso de agua dulce Estos peces desoban en los ríos o en los afluentes de ríos Donde nacen los alevines Posteriormente se mudan a los estuarios Y al final de la vida al marino En cuanto a su alimentación Se le puede dar lo que es pulpo Calamares, sepias, crustáceos Todo esto puede ser vivo o congelado Camarones, cangrejos Y algunos otros organismos bentónicos Aunque siente predilección por los camarones Mis estimados amigos de los peces Si el contenido está siendo de tu agrado Te invito a que consideres suscribirte Es gratis y me ayudarías mucho a seguir creciendo En esta comunidad de los amigos de los peces Siguiendo con el próximo pez globo del top 5 Y ya vamos a la mitad Estamos hablando del Colomesos sitacus En cuanto a su ambiente se le asocia al marino Agua dulce salobre de mersal De rango de pH de entre 7 a 8.5 Y rango de GH de 10 a 20 Y un rango de profundidad que oscila de entre 1 metro y 40 metros Generalmente tropical de 23 a 26 grados centígrados Su distribución es por el Atlántico Occidental Golfo de Paria al río Amazonas en Brasil La longitud máxima de esta especie es de 30 centímetros en machos Y la longitud común de encontrar es de 25 centímetros Aunque en las tiendas lo podemos encontrar de entre 10 y 12 centímetros En cuanto a su cuerpo excepto el hocico y la base pectoral en el péndulo caudal Están cubiertos por espinas Sus dientes son fusionados en placas Dos placas en cada mandíbula Como ya es de saberse en esta familia de los peces globo Su cuerpo es verde oscuro Dorsalmente con 6 barras transversales negras Blanco ventralmente Aletas de color verde oscuro o marrón No debe confundirse con el Colomesus acelus Ya que el Colomesus acelus o puffer amazónico Es un puffer 100% de agua dulce Mientras que el Colomesus sitacus Es asociado a marino o a arrecifes de coral Siendo también encontrado en los estuarios y manglares En cuanto a su biología es solitario En grupos de 2 o 3 individuos máximo Pero nunca más de estos individuos Habita en aguas costeras poco profundas Generalmente en fondos blancos arenosos Frecuentemente encontrado en agua dulce Cuando va a desovar Es carnívoro, se alimenta principalmente de moluscos A los que aplasta con sus potentes dientes De importancia comercial insignificante Por lo que no está amenazado Normalmente no se comercializa en acuarios Pero sin embargo hay momentos en los que podemos encontrarlo En las listas de importación Y pasamos con el antes del último puffer De este top 5 Y estamos hablando del Milk Spotted Pufferfish Su nombre científico es Chelonodon patoca Tiene un tamaño máximo de 15 pulgadas Una temperatura media que oscila de entre los 24 y 28 grados centígrados Un pH de 8 a 8.5 y una dureza general de 15 a 25 Tolerancia salobre de entre 1.05 a 1.025 Esto quiere decir que puede ser salobre e incluso marino El tamaño mínimo del tanque para un solo especimen Es de 400 litros Más que nada por el tamaño adulto Aunque de pequeño podemos tenerlo hasta en 100 litros sin mayor problema No es un pez muy común de encontrar en el comercio El Milk Spotted Pufferfish es muy resistente Y tolera una amplia gama de niveles de salinidad Y por lo general Los Milk Spotted Puffer pequeños Se encuentran en agua dulce cuando son salvajes En el acuario doméstico es mejor mantenerlo en agua por encima del 1.05 Siendo el óptimo 1.010 de salinidad Son peces de baja energía Y a menudo se les puede ver descansando en el fondo del tanque No es terriblemente agresivo Como sus congéneres de la misma familia El Milk Spotted Pufferfish puede ser muy ágil Y por lo tanto es difícil de ubicar con otros compañeros del acuario En tanques mucho más grandes de entre 300 y 400 litros Se pueden mantener de manera confiable con otros Milk Spotted Puffer Sin embargo los peces globos son conocidos por ser individualistas Y es posible que algunos especímenes no cohabiten cómodamente con nadie Como la mayoría de los peces globos son sensibles a muchos medicamentos Especialmente aquellos que incluyen cobre Los dientes del globo crecen rápidamente Y es posible que sea necesario recortarlos en algún momento Mis estimados amigos Si ustedes quieren ver un video Donde le realizamos el corte de dientes a algún puffer Por favor comentenmelo que se los traigo con mucho gusto De la misma manera los invito a que si el contenido del canal Está siendo de tu agrado Considere suscribirte al canal Es gratis No te cuesta absolutamente nada Y me ayudarías a seguir creciendo Y traer este contenido al canal Y por último tenemos Al Takifuyu ocelatus Un pez globo asociado a agua salobre de mersal Anadromo que en su edad adulta Necesita agua marina Su longitud máxima de adulto es de 20 centímetros en machos Aunque comúnmente se le puede encontrar En los locales de venta de peces de entre 10 y 12 centímetros Los juveniles se encuentran en aguas dulces y salobres Pero los adultos necesitan condiciones marinas Este pez es comúnmente conocido como un puffer venenoso Mortal si es ingerido Déjenme comentarles mis estimados amigos Que ya he tenido alguna vez Este puffer en uno de sus acuarios Tuve aproximadamente dos puffer de este tipo Y puedo comentarles las siguientes cosas Son puffer de nado muy rápido Por lo que no van a estar quietos en un solo lugar Cuando ellos quieren descansar Tienen que enterrarse en la arena Por lo que les recuerdo Que para tener a este pez globo Necesitan tener una capa De aproximadamente 10 centímetros de arena fina Para que el pez globo pueda enterrarse Les gusta bastante Y pasan la mayor parte del tiempo enterrados en la arena Cuando tu te acercas al tanque Para darle de comer Sale disparado de la arena Esperando a su presa Una vez que estés saciado a su hambre Estará dando vueltas en el acuario De arriba hacia abajo Y posteriormente se enterrará en la arena Este pez te va a comer absolutamente Todo lo que ingrese en el acuario No tiene predilección por ninguna comida Cualquier cosa que ingrese al acuario Será depredada por este pez globo Déjenme comentarles que al principio Cuando son pequeños Estos peces globo tienen un color más dorado Con franjas anaranjadas Como se puede ver Y conforme van creciendo Ese color dorado se va atenuando A un verde olivo Y sus franjas anaranjadas nunca desaparecen Siendo esto pues prácticamente El sello que distingue al Takifuyu o Celatus Un pez maravilloso Y que para su servidor Es uno de los favoritos salobres Mis estimados amigos de los peces Con este puffer Terminamos el top 5 de los puffer De agua salobre para tu acuario Espero que les haya gustado Si es así por favor Revienten el botón de like Suscríbanse Y ya activen la campanita Para no perderse ninguno de los futuros videos Por este lado Les voy a estar dejando mis redes sociales Para que vayan a seguirme en Instagram Y ya regalarme un like en Facebook Y en mi página de Facebook Les ha hablado su amigo Pepe Puffer Les mando un saludo Con mucho cariño hasta donde estén Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao